Advertencia, los comentarios expresados por los participantes de este video son responsabilidad de él mismo. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Eh, así como alto, morenito así, no sé. Un precio razonable. Y el tuyo, que sea como más altito que yo y el pelo así como, no sé, medio cortito y medio morenito. Y yo, altos, prietitos, más que yo, más que yo, más que yo, más que yo, y la cuesta peces. Vaya dato perturbador. ¿Qué ofertón? ¿Cómo sería tu pareja ideal? Eh, güerita, alta, con ojos azules. ¿No pides mucho? ¿Que tenga dinero? ¿O no? ¿Tú la vas a mantener? Como que ella quiera. Qué agradable sujeto. ¿Y tú? ¿Cómo sería tu pareja ideal? Opo, una güerita también, con la guía. Dos, tres del cuerpo. ¿Que tenga dinero o también la va a mantener? Opo, también la mantengo. Un precio razonable. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Alto. Mayor. Casado. Moreno. Güero no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y fracos. ¿Con dinero o sin dinero? Lo que caiga. ¿Quién, yo? A mí me gustan güeritos. Güeritos. Frietos no. Frietos no. No se ven en la noche el torte. Que tengan dinero, obvio. Que tengan buen carro. Y vos, entre el buen y el malo, me gustan los malos. Y fresones. Bien pensado, güero. ¿Tu pareja ideal? O sea, tu futura esposa en un futuro. Que no te están hartas. Que te echa par. Un poquito. Sí, así como yo. Mamá, con el... ¿Con eso? ¿Cómo quieres que sea tu pareja ideal? Chaparrita. Que tenga dinero. ¡Ah! ¿Quieres que te mantengan? No, aparte. ¡Wow, wow, 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 wow! Tenga 90 años. Vaya dato perturbador. ¡Ah! ¿Quieres una chugardana? No, bebé. La pareja ideal sería como una chaparrita. Que esté bonita. Y que tenga bonitos ojos. Que tenga bonitos sentimientos. Que tenga bonitos sentimientos. Y que no... Alto. Trabajador. Que sí, que tenga carro. Pues obviamente. Ajá. Como yo también voy a trabajar. Guapo. Bueno, entonces nos divertimos, pues... Que tenga casa, pues que la comparta. Un precio razonable. ¿Qué sería tu pareja ideal, mujer? Mi pareja ideal, oiga. Esa güerita, más chuparrita que yo. ¿Cómo ella? No, gracias. A ella no me gusta, tuvo unos problemas. No, mentira. Pero si te gustaba. No, no. Hola, mother fucker. Hola. La verdad que estuviste aquí para que te digan. Sí, claramente. Pues la neta, como caiga. No, no, no hay preferencia. Si es bonita, si es un morenito, no pasa nada. Y que te sea fiel, ¿verdad? Ya, exactamente. Eso es lo bueno. Pero bueno, porque... La ahorita todas son materiales. La ahorita son pura y fieles. No, pues uno alto, morenito. Pero que sea fiel. ¿Qué? ¿Yo? Que sea fiel. No, no hay que ir a ganar ni nadie. No, no hay que ir a ganar. No, no hay que ir a ganar. Vaya dato perturbador. Ajá. No, más fue puro ajá. ¡Gracias, hermanitos!